Está habiendo un FUD de la hostia en Edera, y gran parte de ellos provocados como siempre por los Crypto Influencers. Pero ¿cuánto de verdad hay en el FUD que se le está metiendo a Edera? ¿Cómo podría o cómo está afectando este tipo de rumores o noticias semi-falsas, semi-auténticas, al precio de HBAR, que aquí lo podemos ver completamente suprimido? ¿Y cómo veo yo todo esto y que casualmente justo ahora los Crypto Influencers se pongan a hablar de forma negativa hacia Edera? Vamos a darle un repasito a todo esto, porque como ya sabéis me gusta traer otro punto de vista diferente a todo el tema cripto en general. Porque si todos pecamos de lo mismo y recaemos siempre en lo mismo, de aquí nos avanza en absoluto. Antes de empezar a entrar en cómo está el precio de HBAR ahora mismo, vamos a ver los rumores que están surgiendo en HBAR en Edera. Y por qué hay tantísimo FUD que está provocando precisamente que el precio del token HBAR se vea completamente sobrevendido. Como siempre provocado por los mismos, los Crypto Influencers. Y es que muchos todavía no se han enterado de la responsabilidad a medias que tenemos los que estamos aquí haciendo vídeos sobre Crypto. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los rumores que han nacido a raíz de todo esto? Uno de los rumores es que supuestamente, supuestamente, el CEO de Edera Hashgraph está cobrando unos 4.500 dólares por día en tokens HBAR. Y esto está provocando una teórica presión de venta más grande de lo habitual. Todo esto se empieza a popularizar a raíz de un tuit de SeminalWeb3. Una cuenta supuestamente dedicada a Edera Hashgraph. Uno de sus tuit más famosos dice así. ¿Alguna actualización sobre los 4.500 dólares por día y acto seguido nombra al CEO de Edera que se está pegando actualmente en HBAR como bonificación o la manipulación del mercado de enviar más de 5 millones de HBAR a los intercambios, a los exchanges, el día del anuncio de BlackRock? ¡Hmmm! ¡Exigimos transparencia! ¡Exigimos una respuesta! Bueno, a raíz de aquí empiezan los rumores a ponerse a flor de piel en los inversores retails de criptomonedas. Más concretamente, obviamente, en la comunidad de HBAR. Cuando una supuesta cuenta grande y reconocida en el ecosistema de Edera empieza a poner tweets de este estilo. Todo, como siempre, a raíz de rumores. Ya vais a ver que ninguna de las supuestas noticias ha sido confirmada todavía. Lo cual no ha impedido en absoluto que los criptoinfluencers empiecen a meter food. Lo de siempre, vaya. Ok, aquí supuestamente le dicen Oye, el CEO de Edera está cobrando 4.500 dólares al día en bonificaciones. Y claro, eso nos está tumbando el precio. Que es más probable que el CEO de Edera cobre 4.500 dólares al día en bonificaciones. Y que no haya sido demostrado y que a raíz de eso el precio se esté viendo afectado. O que a raíz de esos rumores que promueven los criptoinfluencers el precio se esté viendo afectado. Vamos a ver, esto es muy sencillo. La blockchain se hizo famosa precisamente por la transparencia. Entonces, ¿cómo viene esta persona a exigir transparencia? Mientras al mismo tiempo está afirmando que el CEO de Edera cobra 4.500 dólares por día. Esto me recuerda un poquito a cuando a todos los criptoinfluencers se nos empezó a decir Ah, es que Edera os paga 6.000 dólares por semana para que habléis de Edera. Y mucha gente realmente se los llegó a creer. O sea, vamos a ver. Si estos rumores en principio nacen desde algún lado, ese nacimiento, en teoría, tendría que empezar porque algo se ha visto. Y si algo se ha visto, entonces, ¿dónde están las pruebas? Es decir, cualquiera, cualquier persona con la dirección de la billetera, cualquiera, se puede ir al Explorer y comprobar si eso es verdad o no. Esa transparencia que exige tanto SeminalWeb3, pues no solo aseguran que esos 4.500 dólares al día los está cobrando el CEO, sino que encima, luego no te dan ningún tipo de prueba. Vamos a continuar con otro de los rumores que está volviendo loca la comunidad. Dice así, por parte de la cuenta MichaelWeb3. Espera, entonces, ¿quién en Edera decidió darle a la fundación HBAR 5.000 millones de HBAR? Pues no sé quién lo habría decidido, pero si lo estás afirmando, espero que por lo menos, pases pruebas de ello. No solo no lo pasas, sino que encima te la pasan a ti. Contestando, pues fue el cóncil de Edera el que lo votó y lo aprobó. Algo completamente democrático. Y el tío responde... Total, continuando, dice... Estoy seguro de que no fue Limon, el fundador. Fue el propio cóncil, que para eso está y manda mucho más que tú. Precisamente porque son los que controlan la red. Ese cóncil por el que todo el mundo empezó a hablar súper bien de Edera... Vale, pues ahora, casualmente, a este precio, ya no les cuadra el cóncil. Continuando, dice... En este punto, siento que a la comunidad de HBAR, o sea, a él... No habla por la comunidad, habla por él, obviamente... Le importa más HBAR que el cóncil. ¡Claro que sí! Pero cuando Edera estaba aquí, a este precio, a todo el mundo le importaba el cóncil. Ahora ya no le importa a nadie. ¿Verdad? Es así como funciona el juego, ¿verdad? Continuando, dice... La realidad es que la fundación... La realidad es que la fundación HBAR nos ha estado tirando el precio... Desde que le entregaron el 10% del suministro. O sea, nuevamente, ya están asegurando que la fundación Edera está vendiendo ese 10% de suministro. ¿Dónde están las pruebas de esas ventas? Ah, no lo sé, pero el tío sí que lo asegura. Pero al mismo tiempo, no te pasa la dirección de la billetera para que lo podamos comprobar. Amigo, recuerda, las criptomonedas empezaron a ser famosas precisamente por la transparencia. Si estás asegurando que es la fundación de Edera la que está tumbando el precio... Y no el FUD que estás metiendo tú junto con otros 4 ton... Entonces, pásanos la billetera para poder comprobarlo. Pero no, nunca vas a ver que hagan eso. Ellos te meten el FUD porque ven que su inversión baja. Se enfadan porque su inversión baja. Y empiezan a echarle las culpas al Confil y a la fundación. Lo de siempre, vaya. Luego hacen una obra maestra que es jugar con los sentimientos y las emociones de su propio público. Poniendo una música triste mientras te hacen un vídeo. Para que el sentimiento del vídeo sea más negativo. Ay, Dios mío, qué mala es la fundación que nos está vendiendo un 10% del supply. No se sabe dónde y sin pruebas ningunas. Y que al mismo tiempo el CEO está cobrando 4.500 dólares al día. También sin saber dónde y sin pruebas ningunas. Es más, hacen exactamente esto. Mira, te lo voy a enseñar. Se van a YouTube y hacen lo siguiente. Música triste sin copyright. Se van al primero, le dan al play y empiezan. Ay, Dios mío, que el CEO de Dera está cobrando 4.500 dólares por día. Ay, Dios mío, que la fundación de Dera nos está vendiendo el 10% del supply en no sé dónde. Y claro, a raíz de eso, el precio de Dera está bajando. Ay, Dios mío, qué triste estoy. Y es así básicamente como funciona el modus operandi de todos estos criptoinfluencers. Que cuando todo sube, todo es muy bonito y el Concil es maravilloso. Pero cuando todo baja, todo es muy malo y el Concil nos está tumbando el precio. No saben ni controlar sus propias emociones. Pero aún así, te aseguran, sin darte ningún tipo de prueba, que tanto el CEO te está tumbando el precio como la fundación te está tumbando el precio. Por supuesto, nos hacen responsables de sus propias acciones. Que son, muy probablemente, las que estén provocando que el precio se esté tumbando. No hablo solo de Michael y no hablo solo de Seminal Web 3. Sino en general, de la comunidad y los criptoinfluencers que hablan de Dera. Porque cuando Dera estaba aquí y todo estaba subiendo, todo era maravilloso. Y ahora que está aquí, es que nos están tumbando el precio a la fundación de Dera. Madre mía, qué malos que son. A lo que yo quiero llegar con este vídeo es a lo siguiente. Dera sigue siendo una de las redes en las que es más fácil construir. Dera sigue teniendo un TVL bastante aceptable con respecto a años anteriores. La red de Dera sigue creciendo como ninguna otra. Sigue siendo también la red más rápida que hay en todo el ecosistema sin haberse caído ni una sola vez. Siguen habiendo instituciones gigantescas dentro de Dera. Que tienen mucho más poder que cualquiera de estos fooders, básicamente. Dera sigue siendo de las más fuertes en las narrativas ISO 20022. Y creo que uno de los mayores problemas que hay precisamente con este tipo de criptoinfluencers. Es que se centran demasiado en el retail en redes que están pensadas para instituciones. Es decir, dicen no, es que hay muy pocos protocolos para hacer DeFi. Como si a Google le interesase hacer DeFi. No, es que es la fundación Dera la que nos está tumbando el precio. Como si la fundación Dera controlase algo dentro de la red. Cuando es el Council, las instituciones que están dentro, las que lo controlan. No, ¿quién ha votado pasar 5.000 millones de HBAR a la fundación? Pues el Council. Las instituciones. Porque Dera es una red de instituciones. No de retails. Y ahí es donde entra principalmente el problema de todo esto. Que os pensáis que las redes de criptomonedas fueron creadas para vosotros. Retails. Todavía os estáis creyendo ese cuento. Cuando la realidad es que cualquier avance tecnológico, sobre todo de esta magnitud. Está pensado y dirigido para instituciones. Nosotros somos un par de pececillos que aprovechamos, si podemos, algo de todo lo que esté cambiando. O algo de todo lo que se esté trayendo. Pero aquí los que importan son las instituciones. Te guste o no te guste. Y si os vais a fijar en los retails y os queréis centrar en los retails. Por lo menos, centraros en Souther Swap. ¿Por qué en Souther y no en Dera? Porque Dera, insisto nuevamente, está siendo diseñada por y para instituciones. Nosotros no pintamos nada. Ahora, podemos construir dentro de Dera y aprovechar las características tan buenas que tiene como su velocidad. Y hacer ese defi que tanto pedís precisamente en Souther Swap. Porque es el protocolo número uno de Dera. Porque es donde está toda la TVL de Dera. Porque es ahí donde podréis hacer el defi por el que tanto lloráis. Y porque es Souther creado por retails en una blockchain para instituciones. Entonces, si os vais a poner tristes porque el council y las instituciones y... Pues iros a la parte retail de Dera. Y la parte retail es Souther Swap. La cual aún todavía, a día de hoy, sigue en más de un 5X desde hace un añito. Y el cual se pegó en un máximo por el momento de un 21X. ¿Estáis llorando porque el council? ¿Estáis llorando porque el CEO? Pues iros a la parte retail de Dera. Dera en sí misma, como Red, no ha cambiado. Sigue siendo la hostia de rápida, sigue teniendo dentro las instituciones por las que tan felices os pusisteis al principio cuando Dera estaba aquí. Y ahora criticáis porque está aquí. Así que nuevamente, si queréis de verdad aprovechar la parte retail de una red increíblemente rápida. Tendréis que iros a donde está el retail, a Souther Swap. El retail no está en HBAR, amigo mío. En HBAR están las 40 empresas del council. Que tantos gustaron cuando HBAR estaba subiendo y que tanto estás criticando porque ahora está bajando. En HBAR está Google. En HBAR está Ubisoft. En HBAR está IBM. En HBAR está Dell Technologies. LG. Y en general, todo el council. Todas las instituciones que controlan la red. Tú como retail, si te vas a fijar en el retail, vete a Souther Swap. El producto creado por retails en una red rápida. Así que en vez de estar llorando por rumores de los que no tenéis pruebas ningunas. Adaptaros al mercado. Aprovechar las oportunidades que el mercado os da. En vez de poneros a lloriquear y meter food que está metiendo presión de venta en Edera. Como siempre ya sabéis que me gusta atraer otro punto de vista a todo lo que esté sucediendo. Tanto en Edera, como en Cardano, como en Ripple, como en Stellar o como en lo que sea. Incluso en el propio Bitcoin. Me gusta ser así de toca pelotas. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta ponerme a la contra de todo el mundo. Y cuando te vas a YouTube y pones Edera, le das a buscar y lo primero que te sale es food, es food, es food, es food y es más food. Cuando antes, hace unos cuantos meses, estas mismas personas te estaban diciendo, wow Edera es la po... Pues cuando yo veo eso digo, algo está pasando. Porque aquí Edera era la hostia y aquí es una mierda. A ver, ¿por qué? Que alguien me lo explique. Pues ya vengo yo a explicaroslo. Porque están viendo que el precio de sus inversiones está cayendo. Y tienen que echarle la culpa a alguien. Seguro que todas estas miniaturas en rojo no tienen nada que ver. Es el CEO el que está vendiendo, ¿verdad? Así que amigos míos, yo creo que hasta aquí llega el vídeo. Creo que mi parte, mi visión o mi mensaje ha quedado bien claro. Y es que siempre desconfía de todo. Hasta de mí mismo. Desconfía de cualquier cripto influencer. Que cuando está aquí el precio de cualquier cripto, te ponen miniaturas en verde. Y cuando está aquí, te ponen miniaturas en rojo. Y si quieres aprovechar la parte retail de una red que está pensada por y para instituciones. No te metas donde están las instituciones y métete donde esté el retail. Para así por lo menos dejar de llorar. Y bueno, si has llegado a esta parte del vídeo, supongo que mi mensaje o mi visión te habrá gustado. O por lo menos te habrá entretenido. Porque si no, no habrías llegado a la última parte. Así que, muchas gracias. Chau.